Vamos a compartir unas imágenes trágicas en Baltimore, en Maryland, en los Estados Unidos, por un accidente de un barco que se llevó por delante. Las imágenes son verdaderamente escalofriantes, porque un barco de porte muy importante se llevó por delante. Este puente que estamos viendo ahí, esto como les decía, es en el puente Francis Scott Kaye en Baltimore, en los Estados Unidos. Este puente que colapsa, ahí vemos la imagen justo cuando esto sucede, cómo se desploma el puente. Se estima que en ese momento, en el momento del desplome, cuando el barco lo impacta, había aproximadamente entre 7 y 10 vehículos que estaban transitando, con lo cual todavía se están haciendo tareas de búsqueda, tareas de rescate, para ver si se logra rescatar con vida a las personas que cayeron. Al agua, en este puente, es una embarcación de gran tamaño. Esto pasó en la madrugada, hace aproximadamente 5 horas. Era un barco de grandes dimensiones el que se llevó por delante este puente. El río es el río Patapsco, insistimos, en Baltimore, en los Estados Unidos. Vemos las imágenes. Por un lado vemos antes del incidente, ahora vamos a ver cuándo el barco impacta, y por otro lado, a la izquierda de la pantalla, vemos en vivo, mientras están realizando las tareas de rescate, noche cerrada todavía en los Estados Unidos. Reiteramos, un barco de gran porte impactó este puente en Maryland, el puente Francis Scott Kay. Así están las cosas entonces, a esta hora en los Estados Unidos. Esto sucedió en la madrugada y estamos mostrándole imágenes en vivo. Y por otro lado, las imágenes de cuando se produjo el impacto y cuando se desploma el puente. Claro, aparentemente lo que sucedió es que la embarcación que salía había golpeado uno de los pilares de la infraestructura, que esto es lo que definitivamente provoca el derrumbe. Es impactante ver el momento en el que impacta. Fíjate que hay dos pilares y se lleva puesto el pilar de la izquierda. Y ahí es cuando se desploma. Primero, justamente, se desploma el sector a donde impacta y después cae todo el puente. Es una zona muy transitada, lógicamente, está todo el tránsito cortado. Por otro lado, buscan a los cuerpos de los vehículos que cayeron al río, lógicamente para tratar de rescatarlos con vida, el río Patapsco, en Baltimore, los Estados Unidos. Bueno, todavía es demasiado pronto para saber cuántas personas se han visto afectadas, pero ahí estamos compartiendo imágenes en vivo, ¿no? De lo que está sucediendo ahora con el trabajo por parte de los equipos de rescate para recuperar o saber o conocer qué pasó con las personas que iban en los vehículos que cayeron. Sí, por el momento, las autoridades no confirmaron si ha habido víctimas mortales. Lo que sí informaron es que al menos siete personas cayeron al agua junto a varios coches que, como decía Cecilio hace un ratito, circulaban en el momento del impacto. Y, además, 20 trabajadores también sufrieron las consecuencias del derrumbe. Por supuesto, también las autoridades de allí fueron confirmando, por ejemplo, el alcalde de Baltimore dijo que está al tanto del incidente y que está en contacto con las autoridades locales y que también se desplazó hasta el lugar de los hechos. Ahí vemos, entonces, las imágenes del derrumbe. Tremendo el impacto. En cuestión de segundos se cae todo este puente y estas imágenes fueron difundidas primero por las redes sociales. Aparte, imágenes del momento exacto en el que esta embarcación impacta contra uno de los pilares. Por eso, esto hace que la imagen sea verdaderamente impactante porque vemos el derrumbe absoluto de este puente en Maryland, en los Estados Unidos, en Baltimore. Esto sucedió hace cinco horas aproximadamente y estamos viendo imágenes en vivo. A la izquierda de tu pantalla podemos ver, digo, como podemos porque está muy oscuro, qué es lo que está sucediendo a esta hora con las tareas de rescate. Después vamos a seguir con esta situación. Seguramente cuando amanezca tendremos más claridad para ver cómo se están llevando a cabo las tareas de rescate. Impactante accidente. Un buque chocó a un puente en los Estados Unidos. Mirá, acá lo vamos a ver. Pantalla completa. Impacta en el pilar de la izquierda. Se ve como caen unos contenedores y el puente se derrumba absolutamente en dos partes. Y queda totalmente bajo el agua. Y queda totalmente bajo el agua.